Enzo ya está en Londres, tiene su nuevo número y se despidió del Benfica. Soy un agradecido a Dios por haberme dado la oportunidad de jugar para uno de los clubes más grandes del mundo. Que la prensa no manche lo que construimos juntos porque fue algo maravilloso que nunca me lo había imaginado. Gracias a todos los colaboradores, a mis compañeros y especialmente a Roger Smith y a todo su staff de trabajo, por la confianza y el respeto diario. Fui muy feliz, lo llevaré siempre en mi corazón, expresó el argentino en su cuenta de Instagram. Pero parece que no todos estuvieron igual de contentos. El entrenador de las Águilas se mostró enojado por su salida. ¿Crees que fue un palito para el argentino? Dejala en los comentarios. Además, un sector de la hinchada del Benfica también mostró su descontento con Enzo. Ningún jugador es mejor que el Benfica o dejen de hablar de ese payaso fueron algunos de los comentarios que pueden leerse en las redes del club. Recordemos que hace no muchos días luego de convertir, el argentino había hecho una seña de que se quedaba y luego en las negociaciones presionó para salir hasta mandándole mensajes a Rui Costa. Y eso no gustó para nada. ¿Qué les parece la postura de estos hinchas? ¿Está bien o es injusto con el jugador? Los leemos. Por su parte, Chelsea pondrá de arranque 40 millones de euros y el resto en 5 pagos. Además, el volante firmó un contrato hasta 2031. Mientras tanto, en River están contentísimos con esta transacción ya que recibirán su parte al mismo tiempo que los Blues vayan pagando. Por lejos, la venta de Enzo es la más grande del club riverplatense, con más de 40 millones de euros sin contar bonos y otras ganancias que harían que la cifra se eleve hasta los 50. El único inconveniente para el argentino es saber si será anotado para jugar la Champions. La competencia permite solo escribir a 3 nuevos futbolistas y el club inglés tiene 7 para sumar. En teoría, Enzo, junto a Joao Félix y Mudrik serían los elegidos. ¿Hay escalón y para el rato? Lionel fue homenajeado en España por la obtención del título mundial, pero pidió no hablar acerca de la renovación de su contrato. Por otra parte, el periodista Juan Pablo Barqui reveló que el busbatense continuaría como DT de la selección argentina y en los próximos días salió oficial este nuevo vínculo hasta el Mundial 2026. En medio de todo esto, el entrenador tuvo una entrevista en Mallorca y reveló qué equipo desea dirigir en el futuro. Un equipo que sueñas entrenar, aunque sea dentro de lucho, después... ¿Sí? ¿Sí? Venga, pues hasta aquí. Sobre Scaloni habló Palermo, que fue compañero de él en su paso por estudiantes y dejó una polémica frase, aunque después felicitó sus logros. Necio cuando escuchamos por primera vez de decir, oh, Scaloni va a ser el técnico de la selección. Quien no se sorprendió, es mentira. Ahora, después hay que demostrarlo con trabajo y es lo que hizo Lionel, callado la boca. Por otra parte, el matador que resaltó la importancia que tiene este Mundial para Messi, recordando a todos los detractores del 10, incluyéndose en esa lista. Lo que tuvo que soportar Messi, creo que no lo soportó a ningún jugador del fútbol argentino. Mirá que le hemos dado, ¿eh? Hasta llegó un momento que él se quería retirar y yo dije, si se quiere retirar, hace perfectamente, se tiene que retirar. Y llegó un momento que él se cansó. Y yo lo dije, si está cansado, es preferible que deje la selección y que se dedique a Barcelona. Porque para mí era un suplicio verlo jugar y estar triste. ¿Qué opinas al respecto? Dejálo en los comentarios. Mientras tanto, el Dibu sigue haciendo de sus locuras. Metió un strike jugando al bowling y luego en los entrenamientos tuvo un cómico penal con su compañero Camara. Pero no todas fueron buenas para los argentinos. Rudy Boller, nuevo director general de la selección alemana, criticó el nivel de la jaloneta. Aparte de Messi, que por supuesto es extraordinario, nadie puede decirme que Argentina es mejor que nosotros. Pero defendieron con una pasión increíble y por eso se llevaron el mundial, aseguró la leyenda alemana. Recordemos que su seleccionado no solo nos peleó el mundial, sino que por segunda vez consecutiva quedaron afuera en fase de grupos, pero según Rudy, son mejores. ¿Qué les parece lo que dijo? ¿Coinciden con él? Dejálo en los comentarios. Por otra parte, desde México volvieron a castigar al Tata Martino. La federación hizo un reporte de lo sucedido en su ciclo y expusieron al argentino. Nos faltó un cuerpo técnico que conociera profundidad al futbolista mexicano, que se involucre con ellos y que generara confianza de ambas partes. Fueron algunas de sus críticas a su trabajo. ¿Qué opinan de todo esto? Los leemos. Cracks, como ya sabemos, mañana a las 20 cierra el libro de pases en Argentina. Y estas son las últimas novedades del mercado doméstico. Miguel Berentiel es nuevo refuerzo de Boca. El delantero ex defensa y justicia llega a préstamo por un año desde Palmeiras. Y estará a disposición de Hugo Benjamín Ibarra. Por su parte, el Ceney se hizo una nueva oferta por Lucas Meroja. Pero desde Huracán volvieron a decir que es insuficiente y seguirían el globo al menos hasta junio de este año. De Boca también dan por caído el pase de Esteban Rolón a New Soul Boys. Recordemos que el mediocampista estaba muy cerca de pasar a Platense. Insistió para llegar al conjunto rosarino. Y ninguno de los dos se quedaría con el mediocampista central. Es decir, Rolón también seguiría en Boca esta temporada. A su vez, Aaron Molinas ya fue presentado en Tigre y jugará en el Matador a préstamo por un año sin cargo ni opción. Salomón Rondón también fue presentado pero en River Plate. El delantero de la selección de Venezuela jugará en el Millonario al menos hasta diciembre de 2024. Gabriel Rojas, aquel lateral izquierdo que pasó por San Lorenzo y el Querétaro de México, es nuevo refuerzo de Racing. El defensor será dirigido por Fernando Gago al menos hasta fines de 2027. Jugador interesante que quedó libre en San Lorenzo pero que ya mostró su pergaminos en el lateral izquierdo. Federico Batoni estaba cerca de pasar al Sevilla pero Monchi fue claro esta jornada. Dijo que al no tener pasaporte comunitario no es del interés de Sevilla y deberá esperar al menos hasta junio si es que quiere arribar al conjunto español. Ángelo Martín, un jugador muy solicitado en este mercado de pases, está muy cerca de pasar al New Soul Boys. Defensor de Talleres pasaría por un millón y medio de dólares y con un contrato hasta diciembre de 2025 a la lepra de Rosario. Iván Rossi jugará en Platense. El mediocampista que pasó por Banfield y luego por River está muy cerca de llegar al Calamar, llegando libre desde Junior. Comentanos qué refuerzo de tu equipo te genera expectativas para esta temporada. Mientras tanto en River siguen con la operación de seducción Otamendi. A Nacho le preguntó un hincha por el central campeón del mundo y contestó con una sonrisa. Al parecer desde el club bajaron una línea donde tratarán todos desde su parte e incentivar a que vuelvan los ex River. Por eso en junio la idea del millonario es ir a fondo por Otamendi, Funes Mori y Manuel Lanzini. Por otro lado, el equipo de Micheri se llevó un premio en su inicio de ciclo y es que estaba ternado junto a Boca y la selección mexicana para llevarse el crack de cracks en TikTok y el millo arrasó con los votos. ¿Suma estrella? ¡Gracias!